Bien, vengo precisamente aquí a la sede del Poder Legislativo, que es la representación del pueblo, a tener un diálogo con todos los diputados de todos los grupos parlamentarios, por supuesto sus coordinadores, los líderes de los mismos, y la razón principal pues, para invitarlos ya a la toma de protesta, es llevar a cabo el 15 de octubre en el Centro Expositor, a partir de las 13 horas que estarán haciendo el evento oficial. Por temas de protocolo de COVID, obviamente el acceso será también restringido a la capacidad que nos permite exclusivamente protección civil. Entonces, es un lugar bastante amplio, pero también estaremos cumpliendo la normatividad que nos establece la autoridad. Es un poder importante del Estado y lo que hemos platicado y lo que yo he ofrecido es todo el diálogo, toda la disposición para trabajar en equipo. Sí, lo he insistido en varias ocasiones, la única manera de sacar adelante los retos de Puebla es trabajando en equipo y esto va más allá de colores, de fracciones partidistas o de partidos políticos. Y la verdad es que he encontrado una total disposición, diálogo, respeto. Muy contento, en verdad, que los diputados me hayan recibido en esta ocasión. Gracias. 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 Gracias.